Bueno, fue una experiencia muy linda por haber representado a los estudiantes de la facultad. Bueno, fue un año muy lindo, el último año, muy lindas experiencias. ¿Y qué significa a nivel personal y a nivel también profesional en la instancia de formación poder portar la bandera de la facultad? Bueno, es un reconocimiento y puede ser favorable en el futuro como una experiencia, una buena experiencia. ¿Cómo continúa el trayecto profesional de formación en la carrera que estás estudiando? Bueno, terminando de rendir las últimas materias y comenzando la práctica profesional para luego recibir el título.